Y hoy estamos en un nuevo vídeo más de 10.io Me lo habéis pedido un montón A pesar de que a algunos no nos gustase Pero a ver, si no os gusta pues os podéis ir del vídeo Que tengo 80.000 de Minecraft Así que dicho esto, vamos allá Mi nombre será pues... Sexyax como siempre Entonces, he estado jugando mucho, o sea Hay que decir que este juego es adictivo O sea, es que es adictivo para mí Y he estado jugando un montón Me le di todos los comentarios y me dijisteis que lo mejor era subirse pues... Esto y esto, ¿vale? Esas dos cosas y luego lo de abajo Así que con estas pistas que me disteis Pues yo ya puedo empezar a... ¡Cuidado! Puedo empezar a... Pues hacerme una idea de cómo se juega esto y demás, ¿no? Entonces, a ver Mucho cuidado porque hay gente muy buena, ¿vale? Llegué al nivel 30 y algo Ahí sin grabar Y la verdad es que está muy OP, ¿vale? O sea, ¡wow! Cuidado, 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 cuidado Os voy a enseñar cómo jugué yo Y es que si consigo hacer lo que quiero hacer Va a ser muy OP Por cierto, como veis ahora Los... Los de esos, ¿cómo se llaman? Los... ¿Me saldrá? No sé, sí Jeje Los tops, los rankings, el ranking, ¿vale? Está por... ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo cargo! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! Nivel 8, ¡corre! Vale El ranking está por puntos O sea, está por score No está ya por kills Como veis el score está aquí abajo Así que, bueno Vamos a ver qué tal Eh, a ver, cuidado ¡Wow, wow, wow! A ver, aquí la gente está muy OP O sea, este es nivel 20, tío Me acabo en todo O sea, yo soy súper pequeño ¡Oh, shit! Vale A ver, cuidado porque es que Hasta que no estén nivel 15 o 14 Voy a estar en la shit Así que... Vamos a jugar tranquilos, ¿vale? O sea, tranquilos Y, bueno, pues con pausas Y si jugara a lo loco Porque si no Le haríamos un poquito, ¿no? A ver, eh Nivel 9 Me haría falta mucho nivel Eh, bueno A nivel 14 o 15 Ya os digo que cuando tenga la mejora Eh, va a ser todo más fácil De subirte el nivel y demás Aunque Cuidado con este Aunque ya os digo que Al principio es un poco tostón Porque, oh Te matan de golpes Y eso no vale nada Pero, pero en fin A ver, esto por aquí Perfecto Voy a buscar al tío Que está sin vida Porque si me choco contra él ¡Oh! Mira, este era Este era, este era, este era Era este Fuck, fuck, fuck Ven aquí No, voy a empezar a correr, ¿verdad? Si lo conozco yo ¡Oh! Vale Si mato a esto me da muchos puntos Así que vamos a ello A ver, eh Si consigo Shit Eh, eh, eh Me hace el KS, me hace el KS Ahí está, muerto Genial Nivel 10 Perfecto Entonces, eh Nos subimos esto como siempre Y a ver Yo os comento O sea En el vídeo anterior Hay gente que no le ha gustado el vídeo Vale, pero yo os comento O sea, últimamente Pues me están dando por jugar A cosas así Y no solo jugar Sino que me vicio O sea, fuera de cámara Vale, juego un montón Porque es que son juegos Que me lo paso bien jugando Y que los disfruto ¿Vale? Entonces, pues Digo, ¿por qué no grabarlo Si juego un montón de horas aquí? Y realmente, pues ¡Dios! Soy franco Puede estar muy, pero que muy Entretenido Entonces, pues Es por eso ¡Buah, buah! Me sigue disparando Es por eso que estoy jugando A esto bastante, ¿vale? A ver Nivel 12 Nivel 13 Ahí está Genial Reload, por ejemplo Vale Eh, me faltan dos niveles Para aumentar el El tanque ¿Vale? Así que vamos a ver Si consigo subir rápido Estampanado, estampanado, estampanado ¡Oh! 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 Un franco ahí arriba ¡Oh! ¡No! Subió, tío Vale ¿Y a este? ¿Este saca mucho o qué? Eh, no sé yo, eh Ahí está No, si le di What the fuck Vale, vamos Vamos, vale Esto dispara como un diagonal Si veis, vale Pero voy a intentar Vale, aquí Hay mucha gente aquí Es que hay mucha gente, tío Vale, este está muerto Muerto, muerto Para mí, para mí, para mí Vale, genial Me lo llevé yo, ok Y ahora este también va a morir Vamos, vamos Vamos Muere, chiquitín No muere, tío Ahí está Oh, sí Vale, este muere ya En verdad si lo doy bien, tío Lo consigo matar Estaría muy bien, eh Vale, cuidado No, no Vale, si se choca Ahí está No, no, no Vale, uno más ¡No! ¡Que caes! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Vale, cuidado con ese Porque me va a reventar la vida O sea, hay que jugar Con calma, vale Y tranquilo O sea Si mata esto Sube el nivel Ahí está, perfecto El twin Este es el bueno, vale Entonces Me voy a subir esto Y esto Ok, perfecto Y básicamente, pues Trata de esto el juego O sea, de hecho ya lo conocéis todos Vale, supongo Pero si no, pues en la descripción Tenéis el vídeo Anterior que subí Así que a ver Eh, necesito urgente Subir el nivel ya rápido Porque si no me va a reventar Entonces Eh, reloj Esto es importante Esto es importante Voy a subirlo rápido Para así Pues disparar más rápido Genial A ver La gente tiene 4000 puntos Yo tengo 1000 O sea, el de top 10 Así que voy a intentar llegar Vale Lo más rápido que pueda Entonces Es que hay mucha gente aquí O sea Cuidado con esto Porque se va a petar O sea A ver, cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay muchos puntos Así que Exit Llévatelos todos Por favor Vale Ahí está Estos dos me forro O sea, vamos allá Vamos allá Vamos allá Uno por aquí Y otro por allá Genial Perfecto Subimos esto Y esto Vale Ahí está Ok Entonces Chicos Eh, voy a tratar Vale De Bueno, pues llegar al top El primero tiene 5000 puntos Es que 5000 puntos Tío, es bastante Es que es lo malo Pero, pero bueno A ver Soy nivel 19 Vale O sea, en realidad No es tan complicado Pero es que si me voy chocando Es que no Es que no vale la pena Tampoco Vale, este si lo mato Vale, este va a morir Este va a morir Hacedme casa Porque este va a palmar Pero vamos Cuidado, cuidado Disparo más que él O sea, es imposible que me gane Es imposible que me gane Chiquitín A no ser Que seas un pro Pero no O sea, es que Ah, tiene velocidad No Con la gente así no se puede Oh, vi aquí un Esto grande Perfecto, ahí está Corre, 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 corre Perfecto Dios, lo que viene ahí Cuidado Porque aquí viene algo Muy hardcore Vale Dios, Dios Este dispara muy rápido Cuidado con esto Cuidado con esto Vale Eh, voy a irme por acá No me saca nada Loil No me saca nada Vale, pues a por él A por él Si no me saca nada A por él Soy nivel 20 Como veis Pues no soy tan manco Como la última vez Cuidado con estos Así que Mira, este, mira, este, mira Este está luego compañero Hasta luego Hasta luego Ahí pilla Pilla, pillo Perfecto Eh, Dios No sé quién está aquí abajo Pero tiene bastante varas Eh, no sé el nivel que será Pero por lo que veo Pasando nivel Así que a ver Vale, tengo esto al máximo Genial Entonces Eh, a ver Voy a tratar de Mira, ahí hay un tío Hay un tío Vamos a ir a por él Corriendo Corre, corre Es que no tengo velocidad Tengo que subirme Velocidad Aunque tampoco Lo veo yo muy necesario No sé, de momento no Entonces, a ver si Oh, oh, oh ¿Quién está aquí debajo, tío? ¿Quién está aquí? Oh, oh, hombre Compañero, ¿cómo estás? Ven aquí Ven aquí Chiquitín Ven aquí Ven aquí Oh, me saco vida ahí Qué buena No, pero va a morir Es que es imposible que me gane Tiene velocidad Por lo cual puede huir Puede escapar Pero tampoco es que sea muy Eh Oh, oh, oh Dale una Dale una, dale una Como veis salen de lado Las balas Vale, no salen rectas Pero bueno, es lo malo Ahí está Boom, para mí Oh, shit Dios No, 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 no No, 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 no Compañeros Dejadme en paz Me estoy yendo por arriba Y no me gusta Vamos a ir por abajo Perfecto, ahí está Entonces, como veis A ver, es que las cosas están que Mmm Dios, hay un chiqui muy OP Cuidado, 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 cuidado Perfecto Eh Depende de cómo estés situado, vale Disparas de lado O sea, eso es una Oh, 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 oh Shit, 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 shit No Dios 20 Dios La máquina esa Madre mía Qué buena Vale, chicos Esta vez voy a pillarme El matching gun Vale Porque, bueno Creo que Está muy OP también Vale, así que vamos a ir cambiando De tanque Porque este Está muy bien Entonces, esta vez me subí En penetración, vale Y daño Porque esto puede estar también Muy OP Así que, bueno A ver si con este Pues reventamos más Mira este, mira este, mira este Mira este, madre mía ¡Wow! Dios ¿De quién es eso, tío? O sea Uh, Dios Casi palmo, tío Casi palmo con ese pavo O sea A ver, cuidado, cuidado Porque aquí hay mucha gente, tío Y no quiero morirme Solo empezar O sea, de verdad Es que La gente aquí, tío Es muy viciada como yo Vale Y entonces Es cosa de Estar jugando Hasta que llegues Muchos skills Y muchos stats Y ya está No es nada más, vale Así que corre Regeneración por aquí Y vamos a continuar Por aquí Entonces, chicos Como veis Me pillé ahora la otra, vale Porque No sé Es que Me voy a seguir cambiando, vale Así que es verdad Que hay muchas mejoras A nivel 40 A nivel 50 O así Y he llegado Pues unas cuantas veces Pero claro Cuando grabo Pues igual Tampoco voy a grabar Dos horas Como ¡Wow! Como requiere Nivel 50 O así Depende de lo que Sea bueno o demás Pero bueno Mucho tiempo Para luego Yo que sé Que me maten Por una tontería Es decir ¡Wow! Cuando me vicio Vale Es más Puedo hacer Highlights O cosas así Se me ocurren ¿Vale? Porque juego un montón De horas Y apenas Grabo esto Y es que os digo Si pudiese grabar Todo lo que juego Tendría pillos Para más semanas Solo de esto O sea Os lo juro Pero bueno Así que a ver Voy a tratar Oh, oh, oh Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Perfecto Vaya Caeser le he pegado Así que a ver Reloj Ahí está Somos nivel 19 Con 1600 puntos Eh Me haría falta matar a alguien Así que vamos a por este A ver compañero Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Va a pillar O sea ¡Wow! Caeser! ¡Wow! ¡Madre mía! Como han volado Genial Ahí está Voy a pierder más daño luego Pero por empezar Mira, mira Es que esto va a ser mío No, aquí hay un tío Voy a ver si le cojo Si le cojo Se va a ir un poco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos allá Vamos Metralleta Metralleta Chiquitín Está muerto Dios Lo que le viene Mira, mira, mira Aguento justo ahora Vamos, vamos Le reviento Dios Le reviento la vida Le reviento la vida No corra chiquitín No corras Está corriendo mucho Dios No, ha que correr mucho Tío Vale, pues como veis Esto repinta un montón Vale, el tío se ha ido Pues calentito a su casa A ver si encuentro Ahí está Ahí está Ahí está Esto me da mucho nivel Perfecto Ok Mira, es el de antes Vale, si le pillo Está muy muerto O sea, si le pillo Está muertísimo Oh shit Me está quitando vida Vale No saca casi nada Comparado con lo que saco yo Así que eso va a ser Va a ser muy bueno Ahí está Ahí está Vamos allá Yo, o sea Le saco un montón Si le doy una bala Le saco muchísimo Pero muchísimo Así que Voy a ver si le alcanzo Vamos, vamos, vamos Es que si le mato Me da muchos puntos, tío Hay que matarlo como sea, tío Pero es que no Corre más que yo Si corre Buah, mirese como corre Chiquitín Chiquitín Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Voy a tratar de alcanzarlo Aunque va a ser complicado No creo que pueda, eh Pero Oh, oh, oh A ver ¿Quién hay aquí abajo? ¿Quién hay aquí abajo? Que va a pillar A ver Aquí hay un tío Aquí por abajo No sé de dónde Pero me está disparando Así que ahí está Ahí está Aquí abajo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Me subiré El daño al máximo Genial Vale, ahora saco un montón de daño Vale A ver cuánto saco en esto Vale, mato de un golpe Los tiramos Genial O sea, saco un montón Entonces Corro muy poquito Oh, oh, oh Vamos, vamos Está muerto, está muerto Mira, mira, mira Es que, Dios El daño que tengo ahora Es, es, es inmortal Tío, o sea Tengo mucho daño Pero, vamos Solo una No, no, no Minimice Vale, no importa Minimice sin querer Con el doble click Pero no pasa nada, chicos A ver Eh Buah Ahí se acaba de aparecer Se va a durar un telediario Y se no corre nada encima Vamos Vamos Vamos, chiquitín What? ¿Y están balas? Oh, 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 oh Dios Vale, ese estaba a nivel O sea El siguiente nivel De, de, de esto O sea A nivel 15 Y luego a nivel 25 O 30 Puedes volver a aumentar Pues ese estaba A nivel 2 Por así decirlo Así que Y así chicos Despido del vídeo de hoy Vale Ha sido un vídeo Pues bastante guay O sea En serio Me encanta este juego O sea Apoyarlo como el que más Y lo voy a traer en 2.0 Ahora sí que sí chicos Me despido Un abrazo enorme Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.